Si usted quiere conocer sobre café, este es un buen lugar. Estamos como en el corazón de un cafetal. Este es un excelente lugar para conocer el café. Y sobre todo, nosotros lo tenemos como un principio en la cooperativa. Es un café con rostro humano. Esa frase que le hemos puesto a este café va dirigida a que la gente se dé cuenta de que cada grano de ese café es producido por un pequeño productor y su familia. Ellos son los que crean una diferencia con respecto a la calidad de café. Ellos trabajan directamente en su finca, recolectan su café con su familia y producen café arábigo de muy alta calidad. Aquí en el cafetal está mi hermano Jimelo, está mi madre. Somos una familia que siempre, desde pequeños, hemos trabajado en café. Y esto es nuestra forma de vivir, es nuestra cultura. Es algo muy importante para nosotros. Lo mejor es porque compartimos en familia y nos da, vacilamos mucho también aquí en el cerco y la familia se siente muy feliz y muy unida. Las mismas familias se encargan de cultivar, producir y recolectar ese café. Por lo tanto, podemos controlar aún mejor la calidad y no necesitamos de mano de obra externa o de maquinarias automatizadas para darle un buen proceso al cultivo. La sombra es importante porque minimiza el daño del sol. Entonces, podemos tener el aguacate, podemos usarlo como sombra. ¿A quién no le gusta el guacamole? Es muy bueno. Es muy rico con tortilla chip. Es rico. Orgulloso, es la palabra que resumiría. Orgulloso de tener un producto, no solo que es costalvicense, sino que es un producto realmente producido por pequeños productores. Tener la foto aquí de Don Jorge, doblemente orgullo, porque es una persona que yo conozco desde hace muchos años. Sí, sí, esta es mi foto. Y realmente yo me siento orgulloso de que lo hayan adquirido para la publicidad de nuestro café. Y espero que de verdad les guste bastante. Pueden ver una maduración de café bastante buena, bastante bonita. Esperamos que sea una buena calidad y vemos que un grano como este, maduro, esto es lo que van a llevar en el empaque del café de acá de Costa Rica. Café gourmet, buen café, para ser bien saboreado un café de primera calidad. Y esa bonita experiencia la hemos logrado nosotros de una forma directa con el grupo de Café Direct que ha venido a conocernos, ha venido a convivir con nosotros y nosotros nos hemos abierto porque en esa misma medida que hay confianza mutua y vemos un futuro mejor para cada una de nuestras familias y las familias de ustedes que van a consumir este café que les estamos brindando. ¿Qué bien, Tim? Ok, pura vida. Una vez, chavalos, nos van a estar viendo. Gracias. 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 Gracias.